Bueno chicos, por ustedes, por los cuatro años que la pelearon, se la recontra, remereceron. ¡Felicitaciones, boludo! ¡Qué notición! Estoy re contenta. Te estoy peleando, ¿eh? Sí, soy yo. Una hija que es mía. Sí. Yo nunca tuve ninguna hija. Tuviste. Y no te enteraste. A mí la ley no me obliga. ¿Vos le podrías hacer eso a un hijo tuyo? ¡Esa no puede venir dos años después a reclamarme que me haga cargo de una hija que nunca supe que existió! ¡No! Vení, Lucero. Saludá a tu papá. Come, Lucerito. ¿Querés que te haga otra cosa? Es cosquizuda, eso sí, ¿eh? La orientación para los huépedes, bastante con que los alojos. Me pones autoridad, eso es lo que le tenés que poner. No puede ser que haga lo que quiera. No quiere comer, no come. No quiere al psicólogo o no va. No es así. Te acompañamos en el respeto enseguida, nos vamos. Hola, decíle al señor. Es que era... Podrías haber avisado que no venías y me armaba algún plan o algo y no me quedaba acá esperando como una pelotuda. No entiendo. Se nota. Salgo. No sé cuándo vuelvo. Pero tenés que estar tranquila, ¿sabés? La vida no va a ser siempre así como ahora. Vas a estar mejor. Yo te juro... Que no te abandoné.